Y más auténtica que nunca Ángel y Marín Al sentir este aroma En tu piel color canela Se respiraba ardiente Estás allá mi moreno Como un olor en el alma Se posaba en tus mejillas Y tu mirada perdida Se encontraba con la mía ¿Cómo decirte que mi amor por ti muere? ¿Cómo expresarte sentimientos de amor? ¿Cómo decirte que mi amor por ti muere? ¿Cómo expresarte sentimientos de amor? Sentimientos de amor De amor Con el sentimiento de siempre De Víctor Marazal Al sentir este aroma, en tu piel color canela Se respiraba ardiente, estás allá mi moreno Como un olor en el alma, se posaba en tus mejillas Y tu mirada perdida, se encontraba con la mía Cómo decirte que mi amor por ti muere Cómo expresarte sentimientos de amor Cómo decirte que mi amor por ti muere Cómo expresarte sentimientos de amor Sentimientos de amor De amor Cómo decirte que mi amor por ti muere Cómo expresarte sentimientos de amor Cómo decirte que mi amor por ti muere Cómo expresarte sentimientos de amor Sentimientos de amor Seguimos avanzando Estudios Gimal Y Banarias Ángel y Marí Y su cumbia con clase Cómo expresarte sentimientos de amor Cómo expresarte sentimientos de amor Cómo expresarte sentimientos de amor Cómo expresarte sentimientos de amor